hola hola mis queridísimos padermizados cómo están el día de bien estamos nuevamente en el paladins y estamos con el nuevo hijo de paladins con el nuevo flanco que viene siendo koga muy bien bueno pues como les había dicho el día de ayer hoy vamos a hacer lo que viene siendo la guía de baraja que pues bueno no dice obviamente el título y pues bien ya sabemos que koga tiene 1900 puntos de salud por lo cual pues digamos que está bien pero entonces como les había dicho ayer la baraja que me he creado pues como tal las para las cartas que tiene koga pues no son aumento de daño sino como como les digo son como de beneficio más que nada a lo que viene siendo las habilidades vamos a empezar entonces lo que viene siendo con las habilidades y los talentos de primera instancia tenemos lo que viene siendo las mestraletas que dispara dos de munición que inflige pues 40 de daño cada 0.06 segundos y después pues tenemos lo que viene siendo el cambio con la postura de dragón las garras malvadas que lanza una cuchilla ardiente que inflige 600 de daño cada 0.55 segundos les comento no lo que viene siendo la parte con las metrallas pues entre mal obviamente los flancos son así entre más distancia menos daño entre más cerca estés más daño haces después tenemos lo que viene siendo los pasos ocultos que dice que te deslizas hacia adelante rápidamente convirtiéndote en ingolpeable por la duración de deslizas consume una barra de energía o bueno una unidad de energía sabemos que koga maneja tres barras de energía bueno puedes utilizarla consume una sola barra y por ejemplo si estamos en la postura de dragón pues los pinchos dice que desliza hacia adelante atacando a cualquiera en tu camino inflige 600 de daño pero entonces hacer está esta actividad o bueno este combo consume toda la energía por lo cual crea un solo daño es decir te pones postura de dragón pasos ocultos hacia adelante y ya estás vuelves otra vez a quedar con metrallas a recargar la energía después tenemos lo que viene siendo la agilidad que te mueves un 50% más rápido aumenta la altura del salto durante cuatro segundos consume una unidad de energía la pasiva dice que aguanta despase cuando atraviesas una pared para ascenderla ok no entendí esa parte bueno sigamos tenemos lo que viene siendo la postura de dragón que bueno que es cuando él se desata las garras y todo esto y bueno ya saben bueno pues utilizar lo que viene siendo postura de dragón consume una carga de energía la agilidad una carga de energía y los pasos ocultos una carga de energía y utilizar pasos ocultos con postura de dragón nos va a consumir las tres barras de energía por último tenemos la ulti que es el golpe de ciclón que efectivamente es un daño en área que era lo que les había mostrado que pues koga se desvanece entre las sombras creando un radio en las cuales koga se puede estar moviendo y ataca múltiples objetivos dentro del alcance del radio del ataque de la ulti eso como tal infligiendo 1500 de daño por segundo durante dos segundos atraviesa los escudos y así entonces es bastante espectacular lo que viene siendo esa ulti muy 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 genial en total hace un daño de 3000 que son 1500 por segundo y durados segundos son 3000 de edad y va a infligir bien vamos con la parte de los talentos entre los talentos pues sólo hay un talento que no me parece para nada interesante y ya les voy a decir cuál viene siendo de los que más me gusta y de los que he probado pues he probado los que están desbloqueados y son bastante chéveres bien tenemos el adicto a la adrenalina dice que infligiendo daño con metralleta restaura energía si créanme que si se nota la restauración después tenemos lo que viene siendo sesgador de sangre dice que ensartar inflige hasta 500 de daño adicional basado en la cantidad de energía que consume eso viene siendo pues estando en la postura de dragón más que nada y creo que también utilizando lo que viene siendo los pasos ocultos creo que esa es la que se llama ensastar el combo si mal no estoy después tenemos lo que viene siendo maestro de armas que los golpes exitosos con tus metrallas no cuestan munición es decir sabemos que koga cuenta con hasta 70 de munición una carga de 70 de balas y pues obviamente tenemos que hacer una recarga de estas mismas cada vez que se nos agoten pero si por ejemplo digamos disparamos o apuntamos a un objetivo enemigo y asestamos en el blanco pues esto no nos va a consumir ninguna de nuestras cargas es decir vamos a tener la munición intacta ya si por ejemplo digamos nos salimos fuera del rango digamos que le estamos apuntando a la mayef o bueno en este caso y dejamos de apuntarle a ella y le apuntamos a otro objeto oa una pared o bueno qué sé yo algo que no sea un campeón enemigo pues entonces ahí nos empieza a consumir las cargas y ya por último el último talento que es colmillos de dragón del dragón más bien la postura de dragón consume 200 puntos de salud por segundo en vez de energía bien ahí es donde no me gustó no me gustó porque va a consumir 200 puntos de salud en vez de la energía o sea que yo prefiero que me consuma energía en vez de salud tras de que coga ya tiene muy poca vida cómo vas a hacer que coga consuma más bien salud en vez de energía solo por ahorrarte la y utilizarla no sé con pasos ocultos con agilidad cuando de igual forma si tú utilizas la postura de dragón vale teniendo los colmillos de dragón si utiliza la postura de dragón dices que no te va a consumir energía vas a tener las tres barritas pero si tú lo utilizas con el combo de pasos ocultos de igual forma se te van a consumir las tres barras de energía y recuperar coga la energía y sin un santiamén por lo cual me hace parecer un talento realmente inútil 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 y que es lo más probable que de pronto lo terminen cambiando lo terminen arreglando en un próximo nerfeo de pronto para el próximo parche o incluso mismo de pronto se den cuenta en el momento y lo estén cambiando vamos a ver qué pasa con este talento que la verdad es muy inútil decir que es mejor que te consuma 200 puntos de salud por segundo en vez de la energía es algo que no tiene lógica muy bien vamos a pasar lo que viene siendo la baraja yo le he puesto dragón y la baraja pues se encuentra digamos entre las metrallas la recuperación la vida y un poco la ayuda a los demás enemigos sabemos que el trabajo de un flanco es hacerte la vida color de hormiga hacerte dar un dolor de cabeza que cuando tú termines la partida necesites ir por un analgésico para calmarte el dolor no mentiras tampoco pero si el trabajo de un flanco es joderte la existencia y por qué no ese es el trabajo de un flanco para eso es que existen los flancos para joderte la vida entonces pues más que nada la baraja está para joderte la vida para que la existencia tuya sea un poco agotadora mientras estás en partida por lo cual beneficia mucho a los demás campeones incluso a tu propio support bien tenemos en primera instancia lo que viene siendo vamos a empezar potenciando un poco lo que viene siendo postura de dragón dice que generas seis de munición mientras en la postura de dragón estés por eso es esta carta que se llama asesino entrenado la cual la hemos aumentado al 3 toda la baraja se encuentra al 3 porque no me pareció ni más ni menos colocar una de estas barajas que si llega al 4 al 5 o que llegue inferior al 3 por lo cual pues esta carta nos va a restaurar 18 de munición mientras nos encontremos en la postura del dragón eso con el fin de que bien sabemos que las cargas de las metrallas se consumen muy rápidamente como son automáticas pues se consumen muy rápidamente entonces al momento de entrar en modo dragón pues también tenemos un temporizador que no me acuerdo cuántos segundos es que dura pero mientras termina el efecto y cuando termine el efecto pues si tienes o no tienes munición pues de igual forma en la recarga de koga es bastante rápida pero es mejor salir de la postura del dragón teniendo una que otra munición en las metrallas para poder de pronto no se terminar de hacer las eliminaciones o que se yo por el estilo entonces es por eso que esa carta me parece bastante útil después tenemos lo que viene siendo tenacidad que es para la parte de los pasos ocultos dice que activa pasos activando pasos ocultos te cura 60 puntos de salud ya bien sabemos que entonces al activar pasos ocultos pues koga entra en un estado de inmunerabilidad durante unos segundos lo que eran dos segundos como máximo entonces pues ahí al 3 nos va aumentar a 180 puntos de salud mientras se encuentra activo pasos ocultos cosa que es bastante genial porque por ejemplo lo podemos utilizar estando en el combo del dragón de la postura del dragón y pues de igual forma te vas a recuperar hay un poquito de vida después le puse lo que viene siendo buscando que es la parte de la agilidad dice que obtienes 4 de munición mientras agilidad se encuentra activa o está activa bien sabemos que la agilidad es como si fuera por ejemplo el sprint la carrerilla de de mayep la diferencia es que por ejemplo mayep pues salta tiene doble salto y es una carrerilla bastante rápida mientras que koga por la agilidad no es que tenga doble salto el salto se impulsa un poquito más de lo normal incluso más que cualquier campeón tampoco como los saltos de mayep digamos que es como la mitad un poquito pero si tiene una agilidad bastante rápida bastante precisa y pues porque no digamos si puedes estar la postura del dragón y utilizas agilidad al mismo tiempo de igual forma te haces una recarga de que 30 de munición tenemos 70 y ahí nos podríamos recargar 30 incluyendo vamos a hacer un daño bastante tremendo estando en la postura del dragón y luego que la finalicemos pues vamos a tener 30 en el cargador y si tenemos de pronto un poquito más de sobra a lo mejor puede que terminemos con la recarga general de los 70 de munición y pues ahí cogemos a los enemigos de sorpresa creían que teníamos el cargador vacío pues no ahí tenemos con esas 230 de munición siempre y cuando bueno pues las usemos al mismo tiempo si usas solamente agilidad pues te va a generar entonces 12 de munición pero igual es mejor tener algo a no tener nada en lo que viene siendo el cartucho de las metrallas después tenemos lo que viene siendo entrenamiento yo les dije que le iba a aumentar un poco la salud a koga porque me parece que en 1900 pues es un poco poco es muy poco de igual forma pues no es tampoco mucho lo que se le aumente llega a los 2050 pero esos 150 puntos de salud extra que se le ha colocado pues me parece que va bastante bien de pronto puede que con esos 150 a lo mejor digamos que tal tengas un enfrentamiento súper tremendo y esos 150 te salven la vida o alcances a quedar en pie digamos que se con 5 con 1 porque no te puede estar salvando la vida un poquito más de salud y ya para finalizar el dolor para todos los demás campeones de tus contrincantes incluyendo el dolor para el suporte de tus contrincantes inflexible dice que los enemigos golpeados con la postura de dragón reciben un 15 por ciento de reducción de curación durante tres segundos con la cual la hemos aumentado al 3 para que sea de 45% la reducción de curación y al mismo tiempo sigue siendo lo mismo durante los tres segundos allí de que entonces koga pues no vendría necesitando mucho lo que viene siendo un cauterizar a menos de que quieras aumentar le bueno tratar de llegar a casi un 100% lo que viene siendo la reducción de curación cosa que vendría dejando inútil al support de tu contrincante pero no me parece tampoco tan necesario llegar a colocarle tanta reducción de curación porque igual forma son por tres segundos y pues si digamos una series en esos tres segundos se echa dos curaciones pues habría que pensarlo no digamos si nos enfrentamos a una series pues lo mejor si sería aumentar un poco lo que viene siendo con cauterizar la parte de la carta de inflexible pero ya por entrada tenemos una base de reducción de 45% ojo siempre y cuando estemos dentro de la postura del dragón y recuerden la ventaja de koga es que la energía la recarga muy rápidamente con la cual podemos estar entrando en postura de dragón a cada rato y no es por decir podríamos mantenerla prácticamente que podríamos estar siempre en postura del dragón el único inconveniente es que pues la postura del dragón es un tanto cuerpo a cuerpo y pues ahí puede que nos terminen eliminando de forma a distancia no que por lo general pero pues es bastante bueno esa carta a la hora de un buen combate cuerpo a cuerpo otra que la podríamos estar cambiando o de pronto podrían crearse otra igual eso sería pues un consejo no sé me pareció también buena lo que viene siendo la parte récord criminal dice que obtienes un 5% de rodo de vida mientras estás en postura del dragón a un 3 sería un 15% cosa que sería bastante bueno pero pues no la coloque porque dije yo ya tenemos una para recuperación de salud que viene siendo el activando los pasos ocultos y no me parece tampoco provocarle otra de recuperar de recuperación de salud cuando lo podríamos estar colocando con los arrancar vida el matar para curar o qué sé yo y ya lo que viene siendo por ejemplo la parte de las habilidades en lo que viene siendo los talentos los que yo más les recomendaría vendría siendo la parte a ver por ejemplo el adicto a la adrenalina me parece muy bueno el maestro de armas me parece también genial porque bueno si asestamos a los campeones no vamos a consumir munición cosa que está bastante genial porque por ejemplo si tenemos una puntería de 100% pues es prácticamente que la munición es infinita amigos pero pues a veces se cacha un poco no y pues sesgador de sangre pues me parece también buena aunque ésta no la he probado tanto no me parece o sea es buena es chévere pero no me parece tampoco tan fundamental y talento que si no les recomiendo que lo usen es el colmillos del dragón cosa que sí me parece bastante irónico que en vez de consumir energía te consuma puntos de salud no tiene sentido coca tiene muy poca vida para que la estemos gastando por deporte por estar atacando una cosa es que nos ataquen y otra cosa es que nosotros regalemos nuestra salud como tal eso es algo bastante irónico bastante ilógico y pues bien mis queridísimos para mis amigos como tal espero les haya gustado esta pequeña barajita que le he puesto dragón al extremadamente campeón coca que sí que viene bastante violento 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 y pues bien si te gustó no olvides regalarme un like suscríbete al canal y volviendo los dejo nos vemos chao chao